Música Hola queridos amigos, ¿cómo están? Para que la familia se conserve unida, es necesario que los padres busquen comprender a sus hijos informándose sobre los problemas que éstos pudieran tener y jamás rechazándolos con prejuicios y atavismos que sólo los marginarán y los harán sufrir como es el caso de Fernando, vamos a ver ¡Ay Dios mío, hijo! ¿Qué te pasó? ¡Ay Virgen Santa! ¿Quién te hizo esto? ¡No es nada mamá, no es nada! ¿Cómo que no es nada? ¿Quién te hizo eso, Fernando? ¡Dímelo! ¿Quién te hizo eso? Es que me peleé en la escuela mamá, pero yo también le pegué al imbécil ese ¿Cómo que te peleaste? ¿Por qué? ¡Ya mamá, no es para tanto! ¿Por qué te peleaste Fernando? ¿Por qué? ¡Dime! Bueno, la verdad es que yo empecé Es que mi amigo Ismael me cambió por otro cuate Lo prefiere Pues me encanijé y le pegué Y él también me pegó Pero hijo, le pegaste a Ismael Si son amigos desde niños No mamá Le pegué a su nuevo amigo Porque me cae re gordo el imbécil ese Hijo, no está bien la violencia Tu amigo tiene libertad de tener otros amigos por gordos que te caigan No quiero que te vuelva a suceder esto Mira, mira cómo le pasé tu ropa ¿Qué pasa aquí? Nada Es que el niño tuvo problemas en la escuela Le pegaron Pero ya está todo bien No serás baboso Seguro ni las manos metiste, ¿verdad? Mira cómo te dejaron Que ya ahora vas a chillar como niñita, ¿no? Pero si te lo digo es para que te hagas más hombre Luego te enseño a pelear Y tú sírveme de comer que tengo hambre Sí Ahorita Te vas a bañar y te cambias de ropa Órale, quítate No te atravieses ¿Y mis cervezas? Ya fue Fernando por ellas No tarda Si se tarda más de cinco minutos Voy por él y lo traigo a trancasos, ¿eh? No deberías tratarlo así Es un buen muchacho Lo trato así porque tú lo consientes mucho Si lo sigues procurando tanto Lo vas a volver maricón, ¿eh? Y ya cállate Déjame ver el fútbol Vete para allá a la cocina, ándale Uy, mano Parece que fuiste a la fábrica por las chelas A ver, órale, dame una ¿Qué? ¿No había frías? No Vente, mijo Vamos a ver juntos el partido Vente, está re bueno Siéntate Dale Ahora, papá, es que tengo que hacer la tarea Deja la tarea para luego, hombre Vente a convivir conmigo Échate una chila No, no, papá En serio, voy a hacer la tarea Suicle, payaso Ya terminó el partido Ah Bueno, ¿y qué? No me preguntas cómo quedaron ¿Cómo quedaron, papá? Perdimos dos a uno, hijo ¿Qué haces? Pues nada Eh, a ver, a ver Con que ya andas de enamorado, ¿eh? A ver ¿Quién es la dueña de tu corazón? Si quieran Está buena Sí Pues la verdad, sí Me gusta A ver A ver, a ver, a ver Cuéntame Bueno Es a todo dar, papá A veces Me duele lo que siento Pero otras veces me emociono mucho, papá Es que me gusta Su cara Sus manos Su cuerpo Hasta Hasta su voz Lo malo es que Soy muy celoso Y me cae regordo que vea a otros Creo que Todo está mal, papá Es que yo Papá 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 Vete a tu cuarto, papá Papá Que te vayas A tu cuarto ¿Qué? ¿De ahora me vas a hablar? Tú eres mi mejor amigo Y lo sabes Ese chavo solo quiere con mi hermana La neta Lo hice llorar Sí, no manches Te pusiste como loco Yo nomás vi golpes por todos lados Es que me enojé muchísimo con el chavo ese ¿Por qué? Si te digo Ya no vas a querer ser mi amigo Yo siempre voy a ser tu amigo ¿Lo jurás? Sí Dime qué sientes y Y yo te digo qué siento, va Bueno Ismael La neta Pues es que yo te quiero un montón Muchísimo Sí Yo también Sí Yo Te quiero de otro modo Yo sé que está mal Pero Es lo que siento Lo siento ¿Cómo de otro modo? ¿Como amor? Toma Tú también tienes los vales partidos Pásale Siéntate Gracias ¿Qué tal temprano? Buenos días Buenos días Es que suspendieron las clases Ah vaya Qué bueno que vinieron para acá Y no andan de vagos por ahí Voy a aprovechar para ir al súper ¿Quieren venir conmigo? No, no, no mamá Es que tenemos que hacer tarea Bueno Córtense bien No me tardo Que le vaya bien señora Gracias Vamos a mi cuarto Sí No No Te gané Ya me tengo que ir No te vayas No Me tengo que ir No quiero que mi mamá se preocupe Pero mañana nos vemos en mi casa Ahora tengo los vales partidos Tú también tienes los vales partidos Te voy a extrañar Yo también Quédese un poco Hernando Vete Ismael Vete Vete Yo soy así Y soy libre de escoger a quien yo quiera papá Mira ¡Cállate maldito infeliz! ¡Cállate maldito infeliz! El color rosa es el más aceptado en el mercado, pero podríamos introducir en nuestros catálogos nuevos tonos de rosa, más vivos, más modernos. Miren, como estos que tienen ahí que se los repartir. Además, ahora traen colágeno para suavizar los labios. Señor, una mujer lo busca. Ahora no puedo. Pero dice que es su mamá, señor. Señor, los dejo un momento. Con permiso, no tardo, ¿eh? Sí, ya. Mamá, tantos años sin verte. Vi tu foto en el periódico. Ya eres un ejecutivo muy importante. Lo lograste tú solo, hijo. No sabes qué orgullosa estoy de ti. Aunque sea homosexual. Perdóname, hijo. Perdóname por no haberte defendido esa noche. Pero le tenía mucho miedo a tu padre. ¿Le tenías? ¿Ya no? Ya sé. Vienes por dinero, ¿verdad? ¿Cuánto necesitas? Hijo. Tengo cáncer. ¿Cáncer? Mamá, te voy a llevar a un buen médico. No puedes... No, 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 no. Ya es tarde. Voy a morir pronto. El dolor es insoportable. Vine a decirte que... que ya no podré cuidar a tu padre. Está solo y... y te necesita. ¿Cuidarlo? Que se cuide solo. Ahora eres tú la que necesita de mí. Ahora mismo vamos a ir a un médico. Ven, mamá. Vamos. Ay, hijo. Hijo, tu padre está inválido. Lo atropelló un camión. Estaba muy tomado. No puede moverse. De todos estos años lo he cuidado, pero... pero ya no puedo más. Ya no. Mamá, mamá, ven. Espérame. Claudia, llame a una ambulancia, por favor. Es urgente. Que no demore, por favor. Mamá. Mamá. Mamá, llame a unos manos. Ya le habré una ambulancia. Apunta, por favor, mamá. Aguanta. Aguanta. No, no me voy a quedar aquí. Tengo que irme a la casa. No, mamá. Aquí estarás bien. En el suelo te pusieron un sedante para el dolor. Te vas a sentir mejor, ya verás. No, no tengo que irme. Dijiste que solo veníamos a ver al médico, no que me ibas a hospitalizar. Mamá, estás grave. Aquí te van a cuidar, se te va a pasar el dolor. No, hijo, no. No, dejé a tu padre solo. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién lo va a llevar al baño? Mira, mira la hora que es y no ha comido. Ay, mamá. Estás muriendo y tus únicos pensamientos son para mi padre. Perdóname, hijo. Piensa en él porque es un desvalido. Por ti solamente siento orgullo y me voy a morir tranquila de verte tan valiente, tan segura de ti, tan hecho un hombre. ¿Tan hombre? Sí, hombre es el que perdona, el que acepta a su prójimo, el que no se ampara al desvalido. No importa la preferencia sexual, lo que te hace, hombre, es la grandeza de tu espíritu. Te necesité mucho. Lo sé, hijo, lo sé. Pero tu padre tiene un espíritu muy pequeño. Él no hubiera podido sobrevivir solo. Tú sí. Por eso eres mi orgullo. Es mi luz. ¿Marda? ¿A dónde fuiste? Tengo sed, tengo hambre. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué? ¿Qué es usted? ¿Qué quiere? Soy Fernando, papá. ¿Y qué haces aquí? Lárgate. No vengas a burlarte de mí. Vete. Vete ya. Yo no te agrade. Yo existo, papá. No vas a ganar mi aceptación por darme agua. Ni creas. Para mí. Eres un pervertido. No pienses que yo te estoy aceptando. Cívico. El que está mal eres tú. Tú. Que vienes a ensuciarme en casa con tus joterías. Vete. Vete ya. No estás ya para darme órdenes. Tu época de déspota ya pasó, papá. Claro. Sí. Yo soy un pobre viejo inválido. Pero a ti, ¿qué te va a conmover eso? Pero a mí, ¿cuándo me dejaste de esta paz? ¿No te conmovió mi desamparo? Mi confusión adolescente. Mi soledad. Se te olvidó todo lo demás. Todo. ¿Qué soy? Todo lo que valgo como ser humano. Parece que hasta te sientes orgulloso. De ser homosexual. ¿Qué has? ¿Cómo me das? Sí. Exacto. Me siento orgulloso de ser dueño de mi vida. Yo elijo lo que quiero ser. ¡Lárgate! 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 No quiero irte. Tu madre está a punto de llegar. Yo quiero que te encuentre aquí. Ella está muy sentida por tu forma de ser. Te desprecia. Se abrovenza de ti. ¡Vete! ¡Lárgate! Ha murió ayer, papá. Piéndese. Me estás mintiendo, ¿verdad? Magda no ha muerto, no. Yo no he muerto. Fue buscarme para pedirme que te cuidara, papá. Me olvidé al hospital. No he muerto. No fue demasiado. No haveis. Magda... No puede ser. No puede ser. Estoy solo. Solo. Magda... Magda... Agda, tranquilo Agda No estás solo, papá No estás solo Agda Me tienes a mí Me tienes a mí, papá Agda La tolerancia, la aceptación que demos a los hijos Les hará el camino más fácil Aceptar diferencias en el seno de la familia Y comprenderlas es la base de una convivencia sana entre padres e hijos La comunicación es indispensable para guiarlos a un fin único Que es que sean felices